Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... Bola provisional. La culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos todos a una nueva bola provisional. Estamos en la semana del Scottish Open, primer torneo Rolex Series del European Tour después del confinamiento. El segundo del año después del Abu Dhabi, que lejos nos queda Abu Dhabi allá por el mes de enero. Bueno, pues tenemos torneo Rolex Series, aunque la verdad es que se parece poquito a un torneo Rolex Series pues por todo lo que estamos pasando, ¿no? Que les vamos a contar, que ustedes no sepan ya de todo este lío, ¿no? Con el calendario, con la situación, con el COVID-19. Bueno, sigue siendo un gran torneo, sobre todo tiene una magnífica bolsa de premios, una magnífica bolsa de puntos para crecer en la Race to Dubai, es una gran oportunidad y aunque no tiene el nivel de otras ediciones, de hecho, bueno, es uno de los Scottish Open más pobres de la historia, sigue siendo un magnífico torneo con siete representantes de la Armada y es sobre todo y fundamentalmente de lo que vamos a hablar en el podcast, en lo que podemos esperar de ese Scottish Open. Aunque, por supuesto, pues también vamos a hablar del Sanderson Farm Championship del PGA Tour, donde tenemos a Sergio García y a Rafa Caberabello, que también empieza este jueves. Tenemos, por supuesto, vamos a hablar del Alps Tour, que se está jugando en Zarapicos, en Salamanca y que también, bueno, pues tenemos mucho foco de atención en la Armada porque los españoles lo están haciendo muy bien y pueden conseguir tarjetas del Challenge. El Challenge Tour que regresa en Italia y también vamos a hablar de él porque hay noticias jugosas, hay torneos en el PGA, en definitiva, una semana muy movidita con muchos torneos y que vamos a analizar pues ya mismo, empezando ahora mismo preguntando por el querido David Durán, que ya está de vuelta, seguro que lo han echado ustedes de menos, como todos nosotros, en estas dos últimas ediciones del podcast que nos ha faltado, pero aquí lo tenemos ya para que nos cuente qué has hecho en los últimos días, David. Cuéntanos, cuéntanos, ponnos un poquito los dientes largos. Mistcut, 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 fallé el corte. ¿Tan mal ha ido la cosa o qué? No, no, no. Oye, no, mira, antes de nada, ya que has tocado un poco así, aunque fuera como una pincelada, aquella gira del desierto para Buda y demás, lo lejos que queda, mira, y con este año 2020 tan convulso, por decirlo bonito, vamos, que estamos teniendo, no recuerdo, me ha venido a la memoria... Se puede decir cabrón también, este 2020 cabrón, también se puede decir, no pasa nada. Ni más, ¿eh? Guarro, ¿no? Guarro, guarro. Sí, sí. Me viene a la memoria una escala, o sea, concretamente viajando tú y yo hacia Arabia, desde Dubái. Uf, 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 no, 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 lo recuerdas ahora, Dios mío. ¿Qué escala? La llegada, no, sobre todo la llegada a Arabia y luego la salida desde Arabia. Esa, esa, la salida. Con toda la gente con mascarillas, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Toda la gente, o sea, 8 de cada 10 personas en aquel aeropuerto estaban con mascarillas y nosotros nos mirábamos, estábamos un poco fuera del tema. Primero porque lo estaba todo el mundo, ¿no? Porque aquello era febrero todavía y, en fin, ¿esto qué está pasando? Sabíamos, por supuesto, todo el mundo... Ibas conociendo, ¿no? El coronavirus, cómo se iba extendiendo la pandemia, pero tú y yo nos mirábamos diciendo, ¿pero qué le pasa a esta gente? Sí. Esto tampoco... Recuerdo la gran sorpresa, ¿verdad? Sí, de que exagerado, ¿no? Que exagerado... Que exageración, ¿no? O incluso un poco el temor diciendo, ah, o sea, pero esto está yendo a tanto ya. Claro, claro. Anda, vámonos aquí, vámonos aquí rápido. Exacto, sí, tan mal están por aquí. Exacto, esa era la conclusión, ¿no? Y fíjate, ¿no? Y fíjate todo lo que vino después, ¿no? Y al final somos de lo peorcito, España, ¿no? En cuanto a contagios en el mundo. Así que, bueno, ¿quién lo iba a decir? Es verdad, buen recuerdo, David. Bueno, mal recuerdo. No, bien traído, bien traído. Sí, sí, sí. Bueno, y tus vacaciones, que al final es lo que más le interesa a los oyentes ahora mismo, ¿eh? ¿Cómo han ido esos días? ¿Has jugado mucho al golf? ¿Cómo ha ido? ¿Dónde has estado? Si nos puedes, cuéntanos, cuéntanos cosas. Sí, muchos antipetri. Allí, toma antipetri. Muy bien. Muy recomendable, pero vamos, no estoy descubriendo nada nuevo. Ya lo sabe media España, sino toda España. Es una de esas esquinas de nuestro país espectaculares, ¿no? Para pasar unos días ahí de asueto, de asueto. Y que vean que todo esto lo cuenta, perdona, David, y que vean que todo esto lo cuenta David sin que le hayan invitado absolutamente a nada. O sea, le sale del alma. O sea, que seguro que hay algún mal pensado que dice, mira, ya está pegando el mangazo aquí, está hablando bien de Santipetri porque seguro que le ha salido gratis el alojamiento. No, no, señores, para nada. Nada de eso, nada de eso. Y nada, es que es aquello, es una gozada, ¿no? Yo creo que por aquellos lares, las playas pues son de lo mejorcito que hay, ya no sé si es solo en España o en el mundo. Simplemente la playa Lavarrosa e inmediaciones, ¿no? Así que, nada, un espectáculo. Un espectáculo y, bueno, echando de menos todavía eso, que esa última inyección de energía, que no sé cuándo vendrá, ¿no? De energía de normalidad, vamos a decirlo así, me estoy inventando este concepto, ¿no? A ver si todas las aguas terminan volviendo en su calce, que parece que aún está lejos. Vamos pasito a pasito, ¿no? Oye, y una última cosa. Y mucho golf, y mucho golf y muchas ganas de jugar desde rojas y desde azules. Se los sigo aconsejando a todo el mundo, se los sigo aconsejando a todo el mundo, porque es redescubrir un nuevo juego. Redescubrir un nuevo juego y, bueno, y vamos a quitarnos también esos prejuicios de virilidad o no sé qué tenemos. Yo sigo reconociendo que a veces cuando va al campo muy cargado, me cuesta, me cuesta. Se da como un poco de vergüencita, ¿no? Me da vergüenza. Me van a ver aquí jugando de roja y van a decir qué hace este tío. Exactamente, exactamente. ¿Qué hace este imbécil quién es? Pero, a ver, no como algo habitual, ¿no? Pero yo lanzo ahí el consejo y lo sigo lanzando, ¿eh? Lo divertido que puede llegar a ser. También puede ser frustrante, porque si te sales de rojas y te coge un mal día de estos de golf, que el tenemos todos, por desgracia muchas veces, pues se queda uno con la cara de tontito un poco, ¿no? Pero es una gozada. Es conocer otros campos dentro de los mismos campos. Eso para empezar, porque ya no es solo la distancia. Es cómo están enfocados los tis de rojas o de azules, un poquito más para adelante. Y luego te quitas mucho estrés, ¿eh? El drive sale a pasear, pero no tantas veces. Manejas otros palos. Te encuentras en distancias de segundos tiros que ni sabías tú que era eso. Y, hombre, tiene bastante gracia. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. La verdad es que sí. Está bien. Es un buen ejercicio, ¿eh? También es verdad que te puede salir mal, pero si te sale bien, oye, te sirve ahí para aumentar la confianza, ¿sabes? Y la seguridad también sirve. Por cierto, también me comentabas que, por supuesto, como toca en una zona como Santipetri, has tenido que jugar algún que otro día con viento para ir ya palpando las sensaciones que van a tener esta semana los del Hotis Open, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que un poquito más de calor aquí en Santipetri. Un poquito como 15 grados más, ¿no? Por lo menos, por lo menos. 15 o 20 grados menos. Más, ¿no? O sea que sí, sí, ya. Bueno, simplemente metemos ya esta cuña para dar el primer apunte, que efectivamente, como se esperaba, el Scottish Open va a tener unas condiciones complicadas esta semana, ¿eh? Tanto de viento como de lluvia, sobre todo a partir del fin de semana. El fin de semana va a ser de agárrate y no te menes. O sea, se espera mucho viento y se espera lluvia, jornadas de supervivencia típicas, British Open, con una diferencia, que el British Open se juega en julio y aquí estos muchachos están jugando en octubre en Escocia. Y eso son palabras mayores en cuanto al frío, que también va a acompañar. Así que, nada, bueno, aprovecho también. Oscar Díaz, muy buenas, ¿qué tal? Ya te hemos escuchado por ahí algo, pero saludado formalmente. ¿Cómo estás? Es que soy muy educadito. Hasta que no terminen de hablar los mayores, yo calla ahí. Creo que tú estás hoy casi de celebración, ¿no? Vais a cumplir ya un año en boom esos magníficos dispersos que están también haciendo, en cierto modo, historia de la televisión, ¿no, Oscar? Pues sí, sí, sí. Hoy cumplimos un año. El 1 de octubre de 2019, que lejos queda, fue nuestra primera aparición. Llegamos allí con los ojos muy abiertos y muy atentos a todo lo que pasaba. Y la verdad es que salía la cosa bastante. Así que cumplimos un año y no sabemos lo que vamos a cumplir más. Si será un día más, si será hoy nuestro último día o todavía nos queda por delante un tiempo. Porque ya sabes eso de los contratos de confidencialidad y mantener el secreto de lo que tenemos grabado. Pero de momento, hoy lo vamos a disfrutar. Además, va a ser un programa muy divertido. Aparte de la competición habitual y de tener enfrente unos rivales, pues creo que han preparado unos vídeos para que... Se os va a ver en situaciones poco habituales, ¿no? Se os va a ver, ¿no? Sí, en otros entornos. Bueno, los que me tengan más fichado, que me conozcan de asuntos golfísticos, pues no creo que se sorprendan mucho. Pero bueno, aparece gente, aparecen familiares, aparecen amigos y alguna cosa... Vamos a conocer un poquito la trastienda de los discursos, ¿no? Eso es, eso es, exacto. Incluso verán alguna imagen que seguramente les sorprenda bastante. Ya sabes, cuando se ponen a rebuscar en los archivos, pues aparecen fotos que a lo mejor no deberían haber salido nunca de ahí. Bueno, imagino que algo tendrá que ver con algún grupo de música y demás y otras épocas. Puede ser, puede ser. Otras épocas en las que usted iba de otra manera, ¿no? Por la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, que la estética era radicalmente diferente. O sea, esa moda extraña, ¿no? Cuando de repente nos parecía que Sonic Crocket de corrupción en Miami molaba mucho y cosas así. Oye, que a mí me sigue molando, ¿eh, Sonic Crocket? O sea, que cuidado. Es verdad que eran un poquito grandes las chaquetas, pero molaba, molaba. O sea, que... Hombre, a Sonic Crocket le quitas la permanente que llevaban en el pelo, ¿no? Es difícil de entender. Y oye, sigue, sigue cuadrando, ¿eh? Sí, sí, sigue vigente. Sigue vigente su look, su variencia, ¿no? Bueno, señores, vamos a meternos en materia de gol, si os parece. Yo creo que muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de Scottish Open, sobre todo en estas condiciones, ¿no? A ver, es verdad que siempre hablamos un poco de lo mismo en ese sentido de las condiciones. Pero, hombre, ya que te toca jugar en Escocia, pues bueno, pues que te toque con el tiempo más típico escocés de viento y de lluvia, pues la verdad es que está bien, ¿no? Sobre todo cuando se ha producido este cambio del calendario tan poco habitual y se ha tenido que ir a octubre, que por otro lado, matizo, tampoco es tan extraño, que normalmente se juega el Alfred D'Angelo Championship. Es más, esta semana era la semana del Alfred D'Angelo Championship. Pero, encima, ha coincidido con que va a ser una semana mala, tanto de viento como de lluvia. Así que yo creo que por lo menos disfrutar, ¿no? Disfrutar de un Lynx que, aunque es muy nuevo, es bastante espectacular, ¿no? Sí, además, el año pasado ya se demostró que no era especialmente duro en buenas condiciones, ¿no? Porque, de hecho, Ben Wiesberger bajó de los menos 20, que es casi un resultado que duele a la vista, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de campos escoceses, aunque este no sea un Lynx canónico y clásico con todas las de la ley. Entonces, bueno, que se encuentren los jugadores con el campo un poco más complicado, yo creo que no va mal. No le va mal al torneo, no le va mal a la competición, incluso no le va mal al aura del Open de Escocia, a la historia del Open de Escocia. Sí, digamos que cuadra con el escenario perfectamente, ¿no? Claro. Y, bueno, oye, ahí está, ¿no? Ahí está un escocés liderando de momento, o coliderando, que por algo será también, ¿no? Quizás sea casualidad, pero, bueno, ahí anda ya David Lowe ahora mismo en el momento de grabar este podcast. Sí, no, sí, David, seguramente, conociendo cómo se las gastan escoceses, sobre todo con el viento, entre escoceses y daneses, raro será que no haya alguno arriba si realmente va a soplar tanto el viento, ¿no? Alguno habrá, seguro, sí, sí. Seguro. Lo de los daneses es una cosa, lo llevan, y además es algo que a veces pasa desapercibido, ¿no? Nosotros lo repetimos mucho, pero cuando uno piensa en viento, pues siempre está, o sea, cuando uno recrea, ¿no? Un torneo con mucho viento y tal, siempre estás pensando más bien en jugadores del Reino Unido, ¿no? Escoceses, irlandeses, ingleses, y, ¿no? Los daneses son maestros en la materia, ¿no? Porque, por lo visto, sobre todo en el norte de ese pequeño país, sopla el viento que es que no para, ¿no? Y quien se haya criado por ahí es que siempre juega al golf con viento, ¿no? Y es verdad, es verdad. Cuando sopla mucho viento siempre suele aparecer la cabecita de un danés por ahí, ¿no? Sí, es muy habitual ver a Soren Kielsen, es muy habitual ver a Joachim Hansen, también suelo hacerlo muy bien con viento, Soren Hansen en su momento, en su tiempo, o sea, que sí, que sí, que es bastante habitual, y hay unos cuantos esta semana, así que seguramente los veremos arriba. En cuanto a los españoles, tenemos a siete, con el gran fichaje, ¿no? Oye, Alejandro, Alejandro, perdona, dicho lo cual, es que es muy gracioso esto, porque estas cosas pasan mucho cuando... Van últimos, todos los daneses. Exactamente, aquí va más cuatro y Joachim Hansen va con más tres, pero bueno, ya se recuperarán los muchachos para dejarnos bien. Pues te digo una cosa, me acabas de dar una pésima noticia de Kielsen, porque nuestro equipo de Tengolf tiene a Kielsen, vaya drama. Bueno, pues nada, a ver, esperemos que se recupere, esperemos que se recupere. De hecho, todos los daneses que hay en el campo ahora mismo están sobre par. No, no, si estaba claro, si esto es hablar, esto es hablar y que te pongan la cara calorada. Que bueno, que tenemos a siete españoles, vamos a hablar de los nuestros, que al final es lo que más nos interesa. Como decía, fichaje de Miguel Ángel Jiménez, que siempre que viene a jugar European Tour, pues es noticia, obviamente sigue aumentando ese récord de torneos que batió, como recordáis, en la gira británica de Sam Torres. Bueno, uno más que añade a la cazuela, otro más que va a añadir la semana que viene, porque juega también en Wentworth, a ver qué es capaz de hacer, viene jugando bien, pero bueno, obviamente las condiciones van a ser complicadas. El campo es muy largo, ojo, ese es otro de los detalles nuevos de este año, que también ya de por sí, aunque el tiempo fuera bueno, iba a dificultar los resultados, iban a hacer más difícil hacer vueltas muy bajas, ya que hay cuatro TIS que han aumentado 40 metros, que es mucha distancia, estamos hablando de 160 metros más para el campo, y eso al final se tiene que notar en los resultados. Y bueno, y por otro lado, pues tenemos a la Armada, digamos, al completo del European Tour, la clásica del European Tour, con Jorge Campillo, con Pablo Larrazábal, con Álvaro Quirós, con todos, con Adri Arnaus, con todos los que pueden entrar en esta cita, porque recordemos que solo juegan 126 jugadores, por el tema del tiempo, de la luz, que no hay mucha, juegan 126 jugadores, y se han quedado fuera prácticamente todos los del Challenge, solo han entrado cuatro, así que por ejemplo Sebastián García Rodríguez no ha podido entrar, ni Gonzalo, ni Alejandro Cañizares. Así que a ver qué podemos esperar de los españoles, a ver si nos dan una alegría, porque lleva tiempo la Armada algo sosa en el circuito europeo, algo parada, diría yo, que estamos echando de menos los resultados, y no hay mejor algodón en este tipo de casos, cuando hablamos de los resultados de los jugadores, que el ranking mundial, y se nota en que nos estamos quedando sin jugadores en el top 200 del mundo, que antes era muy habitual tener a varios españoles, hemos llegado a tener incluso hasta 7 o 8 españoles en el top 200, y ahora solo nos quedan 5, con lo cual necesitamos ahí una reacción, buenos resultados de los nuestros en el circuito europeo. Sí, desde que volvió la acción en finales de julio, creo recordar allí en aquellos híbridos de Austria, y luego con el British Masters, realmente nos ha faltado eso, ¿no? Se han jugado ya muchos torneos y nos ha faltado ver a más de los nuestros, a más jugadores de la Armada, luchando por el triunfo del domingo, que es algo que, quieras que no, suele ser bastante habitual, ¿no? Luego las victorias son muy caras, pero tener ahí a uno, a dos, a tres, durante el fin de semana, durante los fines de semana, suele ser, bueno, ¿por qué no...? Vamos, es que es así, suele ser habitual, y nos ha faltado, nos ha faltado eso. Ha habido algunas excepciones, obviamente, y muy celebradas, como las de aquellas pinceladitas de Sebastián García Rodríguez, ¿no? Sí, sí, Adriano Taegui también tuvo un segundo puesto. Adriano Taegui, exactamente, estuvo luchando por el triunfo, pero realmente hay que ser sinceros, ¿no? Ha sido poco, poco, poco botín, ¿no? En este extraño verano de torneos sin público y demás, realmente, como parece que los nuestros sí que se han tomado este final largo, largo, largo final de temporada después del confinamiento como un compás de espera, ¿no? Sí, y sobre todo, David, desde Valderrama, ¿no? En Valderrama no tuvimos a nadie arriba, de hecho, ningún español acabó en el top ten, cosa extrañísima en la historia de Valderrama. En Portugal tampoco, después sí, en el Open de Portugal, Anglés acabó en segunda posición, estuvo peleando por la victoria, pero recordemos que era un torneo híbrido, o sea, no era un torneo solo del European Tour, sino que también era del Challenge. Después ha venido el Irish Open, más de lo mismo, ningún español arriba, bueno, y ahora estamos ya aterrizando en el Scottish Open, que precisamente no es el torneo que mejor se le da al golf español, ¿eh? Que solo tenemos una victoria, y qué victoria, la de Rafa Cabrabello, pero nada más, es el único triunfo de la Armada. Sí, sí, falta esa chispa, y hay que poner nombres, ¿no? Pues porque Nacho Olvida ya es un jugador hecho y derecho en el circuito europeo, y es un jugador que nos tiene acostumbrados de vez en cuando a asomar por ahí y amenazar. Jorge Campillo, tenemos que hablar de Álvaro Quirós, aunque Álvaro lleve unos cuantas días un poco más templados, más perdidillos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sobre todo estos jugadores, ¿no? Adria Arnaus, ¿verdad? Adria Arnaus. Adria Arnaus, por supuesto, Adrián, bueno, Adrián efectivamente tiene por ahí un segundo puesto, Pablo, Pablo Larrazaba, en fin, este grueso de la Armada, digamos, ya desde hace tanto tiempo, que, bueno, pues se espera siempre un poquito más de ellos, ¿no? Y no están encontrando la manera, es la verdad, ¿no? Sí. De empujar ahí más estas semanas. ¿Qué pálpito te da, Óscar, en Escocia? ¿Crees que puede ser...? Pues mira, ahora mismo estoy un poco descorazonado, ¿no? Porque he hecho un vistazo rápido a la clasificación y los cuatro españoles que ya han salido a jugar, pues no les van las cosas muy bien y eso que están en el primer tramo de su vuelta. Con lo cual, pues no sé, no sé si vamos a tener un poco una continuación de esta racha extraña que estamos viviendo. Todavía faltan por salir Jorge Campillo, Álvaro Quirós y Adrián Otragui y, por supuesto, hay un montón de ellos por delante para que cualquiera de estos le dé la vuelta al resultado. Así que, nada, paciencia. Y si está el campo difícil y complicado, pues lo está para todos. Y ahí hay jugadores, ahí hay, bueno, sabemos que jugadores como Pablo Larrazaba, por ejemplo, se encuentran más a gusto que otros. Así que, pues yo apuesto por Pablo para este fin de semana, pese a que, como digo, su comienzo no ha sido el más halagüeño. Oye, hay que recordar, aunque todo el mundo lo sepa, Alejandro, oye, que esta es la semana para apretar, de verdad. Es un Rolex series. Claro. Mucho dinero, muchos puntos. Mucho dinero, muchos puntos. Hay que irse colocando ahí en esa Race to Dubai, darse oportunidades de hacer algo en la final. En fin, es una semana muy importante. ¿Hace cuánto años juega un Rolex series? Pues desde Abu Dhabi, ¿no? Abu Dhabi, sí, 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 desde Abu Dhabi. Y no quedan muchos más, ¿eh, David? No quedan muchos más. Queda Wenworth y la final de Dubai. La semana que viene y poco más. Y la final de Dubai, ya está. Y la final de Dubai, exactamente. Estas dos semanas sería muy importante pegar ese acelerón, pero, como dice Óscar, las cosas tampoco han empezado muy bien. Queda mucho y se le puede dar la vuelta. Sí, es que te cambia la temporada, ¿eh? Te cambia completamente la temporada. O sea, como alguno de... Bueno, si es de los nuestros, por supuesto, que es lo que queremos, ¿no? Pero el que gane en Escocia o gane en Wenworth, pues es muy posible que tenga opciones matemáticas de ganar la Race to Dubai. Completamente, sobre todo porque la diferencia con esta otra gran ristra de torneos que se ha jugado es muy bestia, ¿no? Mucho más bestia que otros años. Realmente han sido todo torneos prácticamente de un millón, con una bolsa de premios de un millón, millón y pico. Entonces, claro, la diferencia con estas semanas se hace aún más bestia, ¿no?, que en otros años, pues donde también iban intercalando torneitos de tres millones, de dos, de dos y medio, ¿no?, de uno y medio, de tal, ¿no? Entonces, conseguir una buena posición en estos Rolex Series, pues marca aún más distancias y más diferencias que en temporadas anteriores. Y añado un matiz también, que lo voy a decir de memoria, y seguramente vosotros que tenéis muchísima mejor memoria que yo, me vais a corregir y me vais a decir que estoy equivocado. Ojalá que no, ¿eh? Pero sí es verdad que ahora mismo, a bote pronto, sin tener los datos delante, tengo la sensación de que ninguno de los jugadores, digamos, top del circuito europeo, o de los que deben luchar por la Race to Buy a final de año, en este año tan extraño, tampoco lo han hecho bien ni en el US Open ni en el PGA Championship, ¿no? No hay ningún jugador, digamos, miembro habitual del circuito europeo que, pues me estoy refiriendo a un tipo, pues, Wiesberger, Campillo, incluso los ingleses, ¿no? Lee Westwood, no hay ninguno que en el US Open o en el PGA hayan brillado como para decir, bueno, ya es que han sacado ya mucha ventaja y están bien colocados, ¿no? Con lo cual es que realmente van a marcar mucho las roles series. Van a marcar mucho, de todas maneras es tan fácil como abrir, ¿no? La clasificación de la Race to Buy. ¿Y quién está arriba? No, es verdad, es verdad. Hombre, arriba yo creo que sigue Colin Morikawa, de hecho. Exactamente. Sí, Patel Smith y Colin Morikawa, los dos, ¿no? Van los dos abriendo la Race to Buy. Y luego, mira, Lee Westwood, efectivamente, bueno, es que Lee Westwood ganó en Abu Dhabi, ¿no? Por eso está arriba, ¿no? Claro, claro. Precisamente ganó, mira, lo que lo hace más que reafirmar todo lo que estás diciendo, Alejandro. Precisamente el único que da un Rolex series está ahí arriba todavía, ¿no? Aunque luego, efectivamente, no ha vuelto a destacar. No está cuarto, ¿no? Lee Westwood. Sí, 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 sí. Paul Casey, ¿no? Paul Casey sí lo hizo bien en el PGA y por eso está ahí arriba. Exacto, exacto, Paul Casey. Pero Paul Casey no cuenta, porque Paul Casey no va a jugar la final de... Vamos, me extrañaría mucho que Paul Casey juegue este año la final de Dubai. O sea, que Paul Casey no creo que vaya a pelear. Bueno, el primer curvante que tenemos de los que se ha comido la temporada entera es el Danes Rasmus Heugard. Exacto. Bueno, y Lee Westwood, porque Lee Westwood, de hecho, aunque no haya jugado muchísimos torneos, sí es cierto que ha dado prioridad al calendario europeo con bastante diferencia. Y está esta semana. Y, de hecho, lo normal es que ya se quede en Europa hasta final de temporada, quitando la excepción del grande, del Masters. Así que, pues... Sí, y luego, grandes triunfadores en estos últimos meses, desde el confinamiento, pues realmente va a aparecer un poco por abajo. O sea, en Horsfield está décimo, John Catlin, que no puede, está catorce, ¿no? Sí, sí, sí. Es curioso, ¿no? Y un poco reafirma todo esto que decíamos, que es que las Rolex series están marcando... Claro, tienen un peso aún superior, ¿no? Claro, claro. Lo haces bien aquí y te comes a Catlin, a Horsfield y a todo el mundo, ¿no? Exactamente. Los pasas por la derecha. Sí, 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 sí. Exacto. Totalmente. Un matiz más. Y terminamos con este Scottish Open, que ya ven, que tiene mucho jugo y mucha miga, porque puede cambiar muchas cosas en esta temporada de la Race to Dubai. El tiempo, lo hemos avanzado, pero por concretar un poquito más, lo pueden leer en Tengolf, que está explicado precisamente con datos sacados de la web especializada Winguru, que, bueno, de un tiempo a esta parte, nosotros desde luego es la que se nos ha demostrado más fiable, sobre todo cuando hablamos de viento. Recuerden que esta web es la que normalmente visitan y siguen los practicantes de surf, ¿no? Para saber los vientos y cómo van a estar las olas en las diferentes playas. Bueno, pues, según la web Winguru, hay un turno de juego, porque en este Scottish Open por primera vez hay turnos, hay un turno de mañana y un turno de tarde por primera vez desde el confinamiento, desde que volvimos del confinamiento. Bueno, pues, hay un turno que va a salir bastante perjudicado, que es precisamente el que está jugando ahora. Ya se ve en los resultados, ¿no?, que están siendo muy altos, porque, en teoría, jueves y viernes va a soplar bastante más viento por la mañana el jueves y por la tarde el viernes. Con lo cual, el que sale hoy por la mañana, mañana sale por la tarde y viceversa. Es decir, va a salir bastante perjudicado. Y después, vamos a ver qué pasa el fin de semana. ¿Eso qué significa? Poniendo nombres propios encima de la mesa. Bueno, pues, por ejemplo, en cuanto a los españoles, a Jorge Campillo le ha tocado el turno bueno. A ver si lo puede aprovechar, porque, además, es uno de los españoles que está más en forma. Álvaro Quirós también y Adriano Taegui. Son los tres españoles que tienen el turno bueno que juegan esta tarde. Vamos a decir que, en lugar del turno bueno, que después se nos enfadan los golfistas, porque dicen, eh, turno bueno, pero después hay que jugar bien. Vamos a decir, el turno menos malo. Donde va a soplar menos viento, ¿no? Y después, también tenemos, por ejemplo, claramente el gran beneficiado, entre comillas, pues es Tommy Fleetwood, ¿no? Porque tiene el turno bueno y, en teoría, es uno de los grandes favoritos al triunfo en este Scottish Open. Así que, bueno, es un matiz más para seguirlo con más interés en cuanto empiece la cobertura televisiva de Movistar Golf. Así que, nada, que vamos a ver qué pasa en ese Scottish Open. El mismo Lee Westwood, ¿no? También está en ese turno. También. Llegamos más favorable, o Jan Poulter, por nombrar algunos nombres. Rasmus Jogar, Berbis Berger, ¿no? Exacto. También salen ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, como tú dices, creo que esta vez se va a notar mucho, ¿no? O sea, que realmente hay una diferencia importante, ¿no? Que pueden aprovechar algunos de qué manera. Y lo estamos viendo, ¿no? Es que llevan ya tres horas de juego y el liderato está en menos dos. Y hay muy poca gente bajo par. Así que, si realmente para el viento ya alguien es capaz de meterle mano a este campo, va a marcar una diferencia importante. A ver si Jorge encuentra la manera. Jorge Campillo ha dado también algunos latigacitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos ha enseñado cositas y yo creo que está entrando en vereda, ¿no? Está entrando en vereda y vamos a ver si es esta semana, hombre. Sí, sí, sí. A Jorge, de hecho, lo que le está faltando es rematar cuatro días. Está haciendo normalmente vueltas muy buenas. Hay algún borrón que echa, alguna vuelta mala que le cuesta después el tener realmente opciones de victoria. Pero sí es verdad que está dando buenas señales, como dice David. Tenemos muchos torneos esta semana, pero yo me quiero centrar en un par de ellos que, hombre, que yo creo que es importante porque normalmente la actualidad te va arrasando, ¿no? Los grandes torneos, donde está John Rahn, donde está Justin Johnson, Rory McIlroy. Obviamente, pues se llevan los titulares cuando lo merecen porque para algo son los mejores del mundo, ¿no? Pero precisamente en estas semanas, donde ellos no están compitiendo, van a volver, que lo sepan todos, en la CJ Cup. Es decir, dentro de un par de semanas. La semana que viene es el Sriners en Las Vegas, en el PGA Tour. Bueno, pues la otra es la CJ Cup de Corea, que también se juega en California. Ahí ya van a volver John Rahn, van a volver los mejores del mundo que se están tomando estas pequeñas semanas de descanso después del US Open. Así que es una buena semana para fijarnos también en otros circuitos que están encarando ya la recta final y que, oye, que pueden dar muchas alegrías. Y especialmente porque lo están haciendo muy bien los españoles, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, del Challenge, ¿no, David? Ese Challenge de Italia que vuelve y... Y el Alps, ¿no? Y el Alps también te ibas a referir, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. A los dos. Sí, ¿no? Y un poco viene también a cuento respecto a lo que acabamos de comentar, ¿no? Que si vienemos de la primera división, ¿no? El European Tour nos ha faltado esa chispa y se verá más jugadores. Sin embargo, en estos dos circuitos que acabas de citar, ¿no? El Challenge como el Alps, sí que estamos teniendo mucha mira, ¿no? Y muchos españoles ahí arriba que, oye, se están labrando un futuro... Por ahí se empieza, ¿no? Por ahí se empieza y es muy importante. Siempre hay que estar muy atentos a estos circuitos porque por ahí se empieza, ¿no? Y desde ahí se llega, son el trampolín, el gran trampolín, ¿no? Sin duda. Y efectivamente, ahí está habiendo mucho nombre, mucho español, victorias, muchos buenos puestos, ¿no? Casi cada semana. Es que al ser un año extraño está hasta casi pasando un poco desapercibido, ¿no? Porque claro, como los torneos del Challenge Tour están cayendo un poco a salto de mata. Claro. Y encima, muchos de ellos en los últimos tiempos han sido compartidos con European Tour, pues no hemos fijado tanto el foco en el Challenge. Y oye, y resulta que está un español liderando el ranking en la Road to Mallorca, que es Pepa Anglés, que hay que darle mucho mérito por ese segundo puesto, sobre todo en Portugal. Y porque, oiga, no lo olvidemos, ¿eh? Los cinco primeros al final de año en la Road to Mallorca, en el ranking del Challenge, consiguen la tarjeta del European Tour. Es cierto que no es una tarjeta tan buena como la de los años anteriores, los graduados del Challenge, pero bueno, es una tarjeta que les va a permitir jugar, pues seguramente el año que viene, si hay un calendario normal o medio normal, que todo esto siempre hay que ponerlo entre comillas, pues le va a permitir jugar 15, 20 torneos casi con toda seguridad, ¿no? Es muy interesante, porque es que el armar tiene que irse reinventando, tiene que irse realimentando, ¿no? Y tiene que seguir llegando jugadores, ya no hablo ni de edad, porque esto del golf, cada uno, como hemos dicho siempre, encuentra su momento y le cuadran las cosas, pues a uno le pasan con 20, a otro con 28 años y a otro con 30, ¿no? Pero es muy importante, pues por ejemplo, como estoy viendo ahora mismo, tener a Mario Baleano tercero ahora mismo en este Challenge, que se está jugando en tierras italianas, pues ahí está, ¿no? Después de una gran actuación en el Alps... Sí, segunda posición en Sevilla. Pues bueno, lo está refrendando, acaba de empezar, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Y el mismo Pep Ángeles está defendiendo su liderato en la Road to Mallorca de manera espectacular, ¿no? Porque está en marcha con menos tres, también metido dentro del top ten. Vamos a ver si siguen por ahí, si siguen por esa senda y podemos contar grandes cosas, ¿no? Esta semana. Y no hay que olvidar que encima, pues el calendario es favorable. El calendario es tremendamente breve, pero favorable para los españoles, dado que las tres últimas pruebas se juegan en España. Después de Italia tenemos las dos pruebas que se juegan en Santi Petri y luego la final en Mallorca. Cabe pensar que son campos más propicios, aunque solo sea por conocimiento y por roce para los jugadores españoles. Y eso, además de Pep Ángeles, pues está metido en la zona de arriba Santiago Tarrio, está también Carlos Pillem, en una zona bastante cercana a ese top cinco porque, efectivamente, también os digo que está todo bastante apretado. Entonces, una victoria desequilibra mucho o equilibra mucho. Entonces, tampoco vamos a... Bueno, hay que ilusionarse con la posición de los jugadores que están mejor colocados, pero todavía queda trabajo. Aún así, es un sprint. O sea, es un sprint a cuatro citas. Y, bueno, pues como bien habéis dicho, las oportunidades que otorga la tarjeta de este año son limitadas, pero hay que aprovechar todas las oportunidades que se planteen. Lo bueno o lo malo, ya depende de la situación de cada uno, ¿no? En este caso, yo creo que lo bueno para Pep Ángeles, por ejemplo, es que ya no hay ningún torneo compartido con el European Tour, por ejemplo, ¿no? Que son los que más dinero reparten, ¿no? Claro, y que al final te permiten subir más en el ranking, ¿no? Ahora, bueno, pues, oye, evidentemente una victoria te ayuda a meterte ahí en el lío, pero ya no es tan sencillo. Ya si quedas quinto o sexto, pues ya no sumas tanto, ¿no? Con lo cual, no va a haber tanta variación. Yo, digamos que en ese sentido, Pep Ángeles lo tiene muy bien, porque ahora mismo disfruta de un margen de 17.000 puntos con la sexta posición, ¿no? Si estamos mirando a esas cinco primeras plazas, ¿no? Exacto. Y, hombre, es un buen colchón, ¿eh? Es un buen colchón precisamente por lo que acabáis de contar, ¿no? Que ya no hay híbridos, ya no se suma tan. Ya volvemos a la dinámica normal del Challenge Tour. Eso es. Donde el primero suma mucho, pero ya a partir de ahí ya no se suma tanto, tanto y cuesta más, ¿no?, ganar posiciones. Yo creo que Pep lo tiene muy bien, ¿no? Sobre todo si culmina una semana en Italia ahora, una buena semana en Italia, pues prácticamente habrá que empezar a decir que tiene pie y medio, ¿no?, en el circuito europeo. Qué bien le sentó a Pep, por cierto, la semana de Valderrama, ¿no? Que fue ahí donde volvió a encontrarse bien, donde jugó bien, donde se vio arriba en la clasificación. Y no era la primera vez, ¿eh? No era la primera vez. No, es verdad. Acordamos que ya Pep Angrés dio una campanada hace unos años, ¿no?, cuando prácticamente se acababa de hacer profesional. En 2017, creo. El primer año que jugó John Rahm en el torneo. Exactamente. Y ahí fue una gran semana y, hombre, pues le ayudó, ¿no? Le impulsó mucho. Así que, pues sí, Valderrama, talismán para Pep. Sí, 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 talismán. Y además es uno, a ver, a todos los jugadores españoles que puedan llegar al European Tour nos encanta, porque, al final, cuanto más haya, más posibilidades hay de ganar. Y para llegar al European Tour hay que ser muy buenos y son todos muy buenos, ¿no? Pero es verdad que con Pep Angrés, pues hay un cierto, una cierta, pues como más expectativa, ¿no? La expectativa es más alta porque es un jugador que lo hizo muy bien como amateur, porque lo hizo muy bien en Central Kansas, en la universidad donde él estuvo, porque es extremadamente profesional y metódico en su manera de trabajar y en su manera de entrenar. Tiene muy claro qué es lo que quiere y dónde quiere llegar. Es de la gran generación de golfistas españoles en las que estuvo formando equipo, pues con Jon Ram, con Mario Galeano, con Scott Fernández. Te diría, Alejandro, que sobre todo ese grupo se abrieron muchas expectativas y siguen estando ahí abiertas, ¿no? Con el mismo Mario, ¿no? Que era el más joven de todos ellos, pero también con Scott Fernández, ¿eh? Y Adrián Arnauz, pues ya ha ratificado, ¿no? La calidad de aquel grupito, ¿no? Porque ya no solo Jon Ram, sino que Adrián Arnauz también ha dado los pasos adecuados. Cierto. Y tienen que ir llegando estos otros que siguen jugando, que siguen siendo muy jóvenes y que... También añadiría a Pepa Anglés y de casi todos ellos, pero de Pepa Anglés especialmente, que es un jugador que responde muy bien al perfil, digamos, que hoy se estila, ¿no? Sí. Porque es un pegador bestial. O sea, de hecho, hay veces que le pega tan fuerte que yo creo que incluso eso es lo que a veces le ha... Le está... Le descontrola, ¿no? O le descontrola. Sí, exactamente. No ha alcanzado ahí esa consistencia necesaria, ¿no? Pero pues quizá la encuentre o quizá se equilibre de otra manera y es un jugador que puede dar muchas alegrías a los goles de español, ¿no? Por cierto, y por terminar con Pepa Anglés, también hay que darle mucho crédito a Miguel Ángel Duque, que es su entrenador con el que lleva trabajando en los últimos meses y desde luego le están yendo muy bien las cosas con él, ¿eh? Y hablamos de Miguel Ángel Duque porque también está trabajando con Piguem y a Piguem le está yendo bastante bien, o sea que está creando ahí un sello de trabajo pues que de momento los resultados le están dando la razón, ¿no? Al trabajo que está haciendo, así que nos alegramos porque encima es entrenador español, ¿no? Es producto nacional, así que fenomenal. Y ya que has citado a Piguem y antes hablaba Óscar de Santiago Tarrio, ellos están ahí muy cerca, ¿eh? Ellos tienen el quinto puesto de esa Road to Mallorca, la tienen ahí, o sea, no es que sea sencilla, pero están, están en margen más que suficiente como para saltar esos puestos también, ¿no? Vamos a ver si también... Y yo estoy muy de acuerdo con Óscar también, o sea, creo que ese final en España parece como algo, como un razonamiento... Una llamada, ¿no? Excesivamente facilón, ¿no? Pero es que es así. Luego, ya no solo el conocimiento de los campos, sino la tranquilidad con la que uno está, ¿no? En tu propio país, en sitios conocidos, la estancia también, pues, quien no tiene un amigo aquí, se va a su casa, es una... O puedes ir con tu profesor, tu entrenador, es todo mucho más sencillo, ¿no? Para armar semanas, pues, mucho más consistentes en un momento dado, ¿no? Y yo también estoy convencido de que ese final, ese largo final, o ese largo sprint final del Challenge Tour en España, con tres pruebas en España, los jugadores del Armada le van a sacar, le van a sacar rédito, seguro. Alguno de ellos seguro, ¿no? Sí, sí, seguramente, seguramente, y ojalá. Así que nada, estaremos muy pendientes, a ver qué pasa en Italia, por supuesto se lo vamos a ir contando, y en el Alps, pues, prácticamente vale lo mismo, el mismo razonamiento que estábamos haciendo para el Challenge y para todos los que están ahí peleando por conseguir una de esas cinco tarjetas del circuito europeo, vale para el Alps, que se está jugando en Zarapicos, hoy se está jugando la segunda jornada, ayer fue la primera, con una muy buena actuación de Jacobo Pastor, que está a dos golpes del liderato, acabó ayer a dos golpes del liderato, y con Lucas Bacarisas, que ha empezado muy bien, incluso Jordi García del Moral no ha empezado nada mal, con una tarjeta de menos uno, está entre los 40 primeros, recuerden que en el Alps pasan el corte de los 40 primeros y empatados después de la segunda jornada que se está celebrando hoy. Decimos que es parecido, porque, bueno, en este caso son tres tarjetas del Challenge, las que se entregan al final del Alps, y tenemos a dos españoles copando las primeras posiciones, a Jordi García del Moral, que va primero destacado, y que yo diría que tiene media tarjeta en el bolsillo, y después Lucas Bacarisas, que también lo tiene bastante bien encaminado. A partir de ahí, pues hay que mirar a Ángel Hidalgo, que es el que está mejor colocado y está jugando en Salamanca, porque también están bien colocados Álex del Rey y Manuel Vira, pero esos dos han decidido jugar esta semana en Italia, porque tenían entrada en el Challenge. Así que, nuevamente, el Alps, digamos que es parecido porque también se está jugando en España, y vale lo mismo, el mismo razonamiento que hemos hecho para Santi Petri, vale para estar tranquilos y cómodos en Salamanca. Y, oye, al final es volver al Challenge Tour, tener tarjeta el año que viene, es un paso importante para todos estos jugadores del Alps. Muy importante. Y además, de momento están respondiendo a esas expectativas, porque todos los jugadores que has mencionado están metidos en la zona alta de la clasificación. Pues eso, como habéis dicho, Jacobo Pastor fue el mejor clasificado ayer, pero muy cerquita Lucas Bacarizas, y hoy están ganando terreno Jordi García del Moral y Ángel Hidalgo, que parece que te han escuchado y no quieren perder esas opciones que les acabas de dibujar y que, bueno, tienen por sus merecimientos. Así que, mucho, mucha bandera española en la zona alta de la clasificación y muchas opciones para este Abos de las Castillas en Salamanca. Mucha banderita española que además ha sido como una constante, ¿no? En las últimas pruebas de la Alps. Sí. Parece como si el Armado hubiese tomado el Alps Tour, pero al asalto. Como si fuera el Peugeot Tour, ¿verdad? Como si fuera casi el Peugeot Tour antiguo. Exactamente. Es impresionante. Es que no hay semana que no habrás una clasificación ya haya tres o cuatro banderitas ahí arriba del todo, ¿no? Así que, bien, bien, bien. Muy buen asunto. Huele muy bien el Alps Tour. Huele bien, sí, sí, sí. Huele bien el Alps Tour y nada, y también les digo, lo seguiremos muy atentamente. Si os parece, vamos a acabar. Bueno, hay torneos del LPGA también, No nos vamos a olvidar de las chicas, por supuesto. Nunca nos olvidamos de ellas. Hay torneos del LPGA. Es el ShopRite LPGA, o ShopRite. Es uno de los torneos más clásicos del circuito americano, pero solo tenemos una española, tenemos nada más que a Carlota Ciganda jugando porque a Zara Muñoz ha decidido descansar esta semana. La semana que viene, recuerden, hay grande del circuito femenino, del gol femenino. Se juega el KPMG LPGA Championship, el grande del LPGA, por decirlo de alguna manera, y allí sí van a estar las dos españolas. Ahí sí van a estar Carlota y a Zara Muñoz. Y también, por supuesto, tenemos torneo en el Symetra que pasa tres cuartos de lo mismo con lo que estamos hablando con el Alps y con el Challenge. Está muy emocionante porque en esta fase final pues tenemos a Fátima Fernández Cano colocada en tercera posición del ranking. Las cinco primeras consiguen tarjeta del LPGA. Quedan todavía cuatro torneos, creo, con el de esta semana, el Symetra Classic que se juega esta semana. Así que lo mismo, lo mismo que hemos dicho para el Alps y para el Challenge pues vale para Fátima, todo el ánimo y toda la suerte del mundo a la gallega para que lo haga bien en estas pruebas y consiga ser esa primera española que se mete en el LPGA a través del Symetra. También están jugando María Parra y Aran Lee que con una victoria ya os digo que se meten. O sea, que también tienen todas las... Exactamente. Claro, todas las, como dice el clásico, las espadas en alto. O sea, si lo hacen bien desde luego van a tener opciones. Pero quería centrarme para acabar si os parece bien esta bola provisional en el Sanderson sobre todo en Sergio García y Rafa Caberabello. Antes de nada si me dejas ajándolo. Claro, claro. Es una simple tontería que se me ocurre y creo que es muy importante lo que está ocurriendo en el gol femenino y en concreto en el Symetra. Este movimiento que se ha dado vamos a decir en los dos últimos años donde este grupo de valientes españolas se fue para allá ya lo hemos contado varias veces se alquilaban un coche entre varias cada una diseñándose el calendario y un poco también en grupo viendo cómo podían ayudarse unas a otras creo que es muy interesante muy importante lo que está ocurriendo porque eso abre camino al final y le están mostrando a muchas jóvenes jugadoras que incluso todavía amateurs que están pensando en cómo enfocar su carrera esta vía que no estaba siendo tan explotada porque tampoco es tan sencillo creo que es muy muy interesante porque al final no deja de ser un camino abierto al mejor circuito del mundo y digamos que ellas han quitado un poco los complejos este grupo de jugadores que están ahí destacando y que ya han sumado unas cuantas victorias incluso esto que estoy diciendo parece una tontería y dices bueno esto de los vasos comunicantes entre unas pues sí existe existe y basta que un grupito de ellas haya quitado complejos y mostrado el camino para que muchas otras lleguen allí ya aterricen allí ya pues con mucho más dispuestas o predispuestas para el éxito sí al final es importante crearse unos referentes y es lo que se están convirtiendo estas jugadoras están siendo unos referentes queda muy atrás esos tiempos de Elisa Serramiá que era prácticamente como una pionera y algo muy raro que estuviera jugando el Symmetra Tour porque aparte de ella después costó que se fueran incorporando jugadoras a ese circuito porque es verdad lo que comentaba David que al final es una decisión vital o sea es decir mira esto es una inversión que tengo que hacer durante un año me tengo que ir a Estados Unidos lo cómodo sería quedarme en Europa a jugar los torneos del Letas y del Ladies European Tour pero si yo quiero llegar a lo más alto que es el LPGA el camino más corto no hay ninguna duda que es el camino más corto y casi diría que el medio único no es el único porque hay también escuela en el LPGA pero es una escuela muy dura y el camino más recto digamos que es el del Symmetra ahora hay que irse a Estados Unidos y hay que echarle ese valor como decía David así que a ver si tienen a ver si tienen suerte y lo acaban consiguiendo porque como dices va a marcar el camino de otras muchas que vayan por detrás así que que también que también lo iremos contando conforme vayan sucediéndose los torneos ya saben sprint final y vamos a ver lo que ocurre y quería también eso lo que hablábamos antes Rafa Cabrabello y Sergio García bueno es algo similar a lo que estamos contando de la Armada en el circuito europeo similar incluso con diría que dos o tres escalones más bajos con la diferencia de que obviamente en el PGA Tour el nivel es mucho más alto pero sin ponerme dramático ni grandilocuente pero hace falta una reacción ya de los dos tanto de Sergio como de Rafa un gran torneo en el PGA Tour sí así es dale dale Oscar perdón sí creo que estamos todos expectantes expectantes ante el rendimiento de los dos y las queremos ver pues sobre todo quitándose quitándose nubarrones de la cabeza yo creo que ahora mismo tienen dos planteamientos uno a corto plazo y otro a medio plazo las señales en los últimos meses no han sido especialmente halagüeñas aunque quizá en el caso de Rafa Cabrera si nos venimos un poquito más hacia acá en el tiempo pues ha tenido alguna actuación un poquito más más lucida pero yo creo que es un buen momento para hacer un replanteamiento casi de cara a 2021 en primer lugar aprovechar estas fechas iniciales de la temporada en el caso de Rafa que siempre ha sido de los de hacer los deberes prontito para sumar puntos y colocarse en una posición más cómoda en el ranking dado que este año con lo que sucedió en la temporada que acaba de terminar que esto está un poco loco todo de los años del PGA Tour pues su situación está un pelín más en entredicho aunque tiene puesto asegurado pues dado que como quedó el año pasado pues va a tener menos oportunidades de juego y luego Sergio García que tiene otra esa seguridad la tiene esa seguridad en el calendario la tiene asegurada pues a ver si se quita de en medio pues esos nubarroncillos que tiene o nubarrones porque no vamos a quitarle el diminutivo sobre todo en los grines nubarrones que pasan de los grines al resto de su juego porque aunque por lo general siempre sigue destacando en su en su juego de tía green en alguno de los últimos torneos y además en citas bastante importantes se le ha visto incluso pues algo más fallando lo debido en los tiros a green y a lo mejor posiblemente sea porque esa necesidad de dejar la bola cerca para no complicarse la vida o para que no le afecte demasiado esos problemas que están teniendo los grines le obliga a forzar un pelín más en sus aproximaciones a green desde la calle y también hemos visto cometiendo errores pues impropios de él o no habituales en él vamos a decir impropios porque en golf yo creo que cabe cabe todo por desgracia o por suerte así que nada pues oportunidad única en este torneo que durante mucho tiempo ha sido coetáneo de muchos otros torneos importantes un torneo menor exactamente que no tiene un plantel espectacular aunque si hay buenos nombres por ejemplo Scottie Sheffler que vuelve después de su positivo por la COVID o Zach Johnson que se brega allí donde en el campo que le pongas le vas a ver dando guerra pero efectivamente si repasamos el ranking mundial pues hay que no encontramos a ningún jugador metido dentro del top 10 en el plantel del torneo así que buena oportunidad para aquí en Jacksonville ir poniendo ladrillitos y ir recuperando buenas sensaciones de cara a lo que queda de año que todavía quedan citas muy importantes y sobre todo de cara a 2021 De hecho respecto a lo que comentabas ahora Oscar hay que apuntar una curiosidad y es que en una de las ediciones más pobres como decía antes Alejandro del Scotties Open bueno pues el Scotties Open esta semana le gana por la mano al Sanderson en cuanto a un ranking mundial que efectivamente podría ser una buena ocasión para descollar un poquito a ver si le sale un buen jueves y un buen viernes a los dos españoles y meterse ahí rápido en la pelea quería apuntar dos cosillas respecto a todo esto que estamos comentando de los dos españoles evidentemente aunque sea casi una perogrullada no es coyuntural la situación de Rafa y de Sergio realmente ellos han ido perdiendo posiciones al ranking mundial por sus resultados y están pasando por problemas brotes verdes yo creo que Rafa ya los ha mostrado aquí y allá en el último grande incluso y luego respecto a Sergio hay que recordar para los más olvidadizos que bueno que Sergio no ha dependido no ha sido siempre un niño bonito con un talento increíble y que por el hecho de existir y de estar sobre el planeta Tierra ya hacía top 10 y top 10 ha pasado por momentos complicados en su carrera y todos los ha sacado adelante quiero recordar es verdad que se acaba de salir del top 50 mundial y seguro que le duele como no como ni siquiera nos imaginamos porque esas cosas le duelen a Sergio mucho pero bueno quería recordar pues eso aquel Sergio García jugando una previa de US Open creo que para el año 2010 o sea que él sabe bajar a la arena también tenemos que tranquilizarnos todos o sea que Sergio no es un tipo que solo depende de su increíble talento que obviamente está ahí sino que cuando tiene que bajar a la arena ha bajado y no va a haber problema estoy convencido de que va a encontrar la manera y al respecto quería traer un ejemplo que seguro que ya se nos había olvidado prácticamente a todos y es el de Adam Scott Adam Scott pasó por una situación bastante similar a la de Sergio hace dos añitos en 2018 Adam Scott llegó a tocar puestos entre el 70 y el 80 al ranking mundial también con el Paz exactamente exactamente y acabo encontrando la manera porque estos grandes jugadores normalmente la terminan encontrando creo que ahí nos podemos dar un margen de tranquilidad y de esperar a ver que va sucediendo pero si es verdad que es muy importante que ambos vuelvan a entrar en el top 50 mundial porque sobre todo Rafa diría sobre todo Rafa Sí porque al final es lo que te da plaza en todas las grandes citas de una manera clara y asegurada Exacto y lo cual nos lleva diría yo y no me quiero enrollar mucho más a una última reflexión y es que hay que valorar hay que valorar todo esto que venían uno ya llega a un campeonato del mundo ve allí a John Ram a Sergio y a Rafa como fijos en el plantel más a algunos que se le va añadiendo pues un año tienes a Pablo Larrazabal jugando a algún campeonato del mundo a Jorge Campillo hemos visto a Adriano Taegui también en los mayors pero hay que valorar hay que valorar una vez más lo complicado que es Sí, que no está hecho eso no está hecho Exactamente estar ahí en el top 50 partiéndose la cara con los mejores del mundo y con la gente que viene empujando hacia atrás que son legión y no es tan sencillo y ahora lo estamos comprobando ahora lo estamos comprobando que es que se nos han salido del top 50 mundial y vamos a ver Sí, que tenemos uno nada más ahora mismo tenemos aún español en el top 50 del mundo nada más si bien es cierto que es el número 2 o sea que que no es poca cosa pero que que no es no es una situación es verdad a la que estemos tan tan acostumbrados a tener tan pocos españoles No, no exactamente exactamente y que si uno repasa la historia del ranking mundial desde el 86 que comenzó no han sido tantas veces o tantas épocas en las que el golfo español ha disfrutado tanto tiempo diría yo de tres jugadores en el top 50 mundial así como que buen reportaje ese es un buen reportaje mira tú por dónde ahora que se han salido los dos es un buen reportaje mirar si seguramente es la vez que más semanas seguidas hemos tenido a tres españoles en el top 50 del mundo a un riesgo a un riesgo de equivocarnos yo te iría ya te adelantaría ya que desde luego que sí tantos años que podríamos hablar estamos hablando ya a lo mejor de cinco años cuatro o cinco años con estos tres jugadores bueno John Ram no John Ram es de 2017 sí estos cuatro años digamos últimos con tres jugadores yo no creo que se haya dado una situación así cuatro años consecutivos con tres españoles en el top 50 presentes en todas las grandes citas me parece a mí que no que no se ha dado no seguramente no seguramente no porque sí es verdad que Sergio y Jiménez se han coincidido en el top 50 durante unos cuantos años y ahí se les ha unido de vez en cuando Álvaro durante bastante tiempo Álvaro Quirós pero cuando estaba Álvaro como mejor español era porque alguno de los otros dos estaba peor sí sí es verdad Olazabal Olazabal Jiménez y Sergio sí coincidieron ahí sí que ese tramo de la historia sí que podríamos echarla a pelear porque es verdad que Olazabal Sergio y Jiménez en los primeros en los albores del siglo 21 2003 2004 2005 sí que igual coincidieron en el top 50 algunos añitos habría que verlo habría que verlo tenemos deberes tenemos deberes para comprobar eso porque es porque es interesante y por lo que decía David para no perder la perspectiva de que hay que valorar las cosas cuando cuando las tenemos y cuando las disfrutamos así que bueno ojalá ojalá Rafa y Sergio encuentren ahí su mejor nivel esta misma semana por cierto para el que esté ande un poquillo despistado y diga Sanderson suena horrible Sanderson Farms Championship no suena al glamour del memorial del Arnold Palmer invitational bueno pues el que tenga oportunidad de verlo por la tele que lo vea porque lo que cuentan del Country Club of Jackson de Mississippi de ese campo es espectacular o sea todos los que lo han jugado dicen que es un que es una joya escondida de hecho como le llaman en Estados Unidos Oscar que es Jem Hayden o Hayden Jem es una joya oculta del gol de Estados Unidos les encanta a todos lo dijo ayer Scottie Scheffler lo ha dicho nos lo ha dicho a nosotros David Gonzalo Fernández Castaño que ha tenido la oportunidad de jugarlo tanto en el Sanderson como en el Conferry Tour que había un torneo allí en Mississippi y bueno oye hay ganas también es una buena oportunidad de encontrarse con un campo que normalmente pues no se sigue tanto porque no hemos tenido ahí participación española habitualmente de hecho es la primera vez que juegan Sergio y Rafa este torneo así que habrá que verlo también este Country Club of Jackson que es lo que tienen tan bueno cuando tantos lo bendicen ¿no? Completamente y un campo donde por cierto no sé qué ocurría esta semana además ahí me me pilláis porque no sé a ver creo que las condiciones de juego van a ser muy buenas pero no he ahondado no he ahondado mucho en el parte meteorológico que al final pues es un poco protagonista a la hora de llevar un torneo a resultados más altos o más bajos y creo que creo que no creo que va a ser una semana muy 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 calmadita con un viento que no es ni brisa y en este sentido hay que apuntar que pues hay que estar en los 68 golpes al día de media para estar luchando por el triunfo no hay que descuidarse no hay que descuidarse y al ritmo de Verdi se salta normalmente el ganador aquí en este campo en este campo porque antes este torneo se jugó en otro en otros está entre el menos 16 y el menos 21 o sea que ya es ir echando cuentas ¿no? David no estoy mirando precisamente el weather del PGA Tour el informe digamos meteorológico la previsión y confirmar absolutamente lo que decías tiempo perfecto o sea sol apenas hay nubes el domingo y alguna posibilidad de lluvia al final del día pero nada poco viento y poquísimo poquísimo viento o sea lo más que va a soplar va a ser el jueves a última hora dicen que a lo mejor 14 millas o sea que bueno que eso ya si es un viento un poquito que se puede notar pero nada el resto de la semana 4 8 millas 5 10 el sábado nada no llega ni a 20 kilómetros por hora de vida el RAF el RAF no sabemos cómo está o por lo menos yo no lo sé no sé si vosotros tenéis algún dato al respecto pero no han comentado nada los jugadores desde luego los que los que han atendido a los medios y le han preguntado por las condiciones del campo no han dicho nada de que el RAF pues yo creo entonces que no nos vamos a equivocar mucho que es un torneo que se va a ganar en torno al menos 18 menos 19 menos 20 y bueno pues según ese objetivo digamos o reto que planteamos ya antes de que empiezan a volar las bolas pues hay que ir hay que ir calculando pues eso 68 67 al día señores que si no te quedas atrás no obstante no obstante mira también he mirado un poco por encima y el yo creo que a Rafa Sergio hablando de victoria por supuesto que vamos a decir al respecto pero yo creo que una buena semana un buen top 10 por ejemplo un octavo un séptimo un quinto puesto ya sería muy interesante sumaría mucho y sería muy interesante para ellos les ayudaría a coger confianza y bueno pues ese ese registro está en torno al menos 10 menos 13 menos 14 que también también hay que tenerlo en cuenta ¿no? ¿por qué no? Sergio Rafa se hacen menos 12 esta semana y van a acabar ahí arriba así que vamos a ver lo firmamos lo firmamos mira para que se hagan una idea acabo de ver el informe precisamente del PGA Tour de la preparación del campo el Rafa el Rafa más alto digamos de este Country Club Jackson está más bajo que el más bajo de Winged Foot cosa que tampoco es muy rara cosa que tampoco es muy rara pero bueno el más bajo de Winged Foot era recuerden que era entre 3 y 5 pulgadas bueno pues el de el de Country Club Jackson está a 2 pulgadas así que bueno tampoco va a ser nada nada especialmente 5 centímetros ¿no? 5 centímetros de Rafa exacto bueno no está mal pero para nosotros una barbaridad pero para estos muchachos obviamente seguro que lo van a solventar con relativa comodidad así que que nada que veremos a ver si si es tan joya este Country Club Jackson como dicen y ya lo iremos contando también en Tengol durante durante esta semana poco más hacer simplemente un recordatorio que hay semana que esta semana hay The Game gracias a todos los que están participando en The Game miles y miles de jugadores que cada semana están intentando buscar esa plaza para Valderrama que ya veremos ¿no David? en principio la final sigue en pie pero vamos a ver vamos a ver lo que nos dicta el señor COVID-19 y si finalmente va a haber final o no evidentemente si hay final o no este año va a depender simple y llanamente de lo que digan como dicen ahora todos los todos los que organizan eventos lo que digan las autoridades sanitarias pero por nosotros la fecha está tenemos Valderrama y habrá final y si no es este año pues será cuando se pueda pero que final va a haber final va a haber seguro y sorpresas seguro también ya nos buscaremos la vida para que nadie que haya ganado o que haya quedado arriba en el The Game se quede sin su sin su premio ¿no? sí exactamente premio bien ganado porque es muy complicado esto The Game bueno que lo diga Oscar que lo ganó que ganó el primero de todos y todavía estamos esperando se supo y nunca más es que es realmente complicado sí sí es muy bueno he dicho Oscar y podríamos decirlo nosotros mismos porque porque yo habitualmente hago equipo y es que es que es que es una vergüenza mis actuaciones semanales que mucho mucho mérito para los que están siempre siempre arriba sobre todo los cinco que están arriba siempre en orden de mérito de verdad que buenos son y que bien ven el golf y que bien hacen estas cosas pues nada que lo dicho hasta aquí llegamos en esta bola provisional muchas gracias a todos como siempre por estar ahí por acompañarnos en esta horita prácticamente de golf hablando de lo que viene este fin de semana y el lunes nos volvemos a encontrar aquí en un nuevo episodio así que muchísimas gracias a Oscar Díaz me faltaría más y a disfrutar de ese aniversario esta noche en Boom no se lo pierdan en Antena 3 un año de los dispersos un año de Oscar Díaz y con vídeos especiales así que disfruta mucho del programa esta noche Oscar pues os lo agradezco y espero que no faltéis ninguno a las 7 de la tarde en Antena 3 por supuesto y ahí estaremos por supuesto claro que sí y por supuesto pues muchísimas gracias recién aterrizado y de vuelta David Durán pues mira recién aterrizado te voy a decir que no que no que no que las gracias a usted que no son la flecha la culpa del indio que no son la flecha la culpa del indio si hay viento si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa del indio la culpa es del indio la culpa es del indio la culpa es del indio que no no que no se llueve la culpa